Nos hemos propuesto fortalecer los proyectos de vida de todos y cada uno de los estudiantes y sus núcleos familiares. Por ello, los hemos vinculado de manera directa en todas las actividades propias de la escuela, en las actividades productivas, en las actividades artísticas, culturales y académicas. Tomamos la decisión de priorizar el ser sobre el saber y por ello le abrimos la puerta de la escuela a la vida de los estudiantes con todas sus realidades. Esto se ha visto reflejado en el incremento de nuestra cobertura escolar, pero no fuese posible lograrlo sin el concurso de los docentes, maestros comprometidos, dedicados, entregados a sus estudiantes, ayudándoles a construir, mejorar y proyectarse como personas integrales. A ellos, a todos mis profes y los profes de Colombia, ¡Feliz Día del Maestro!